Buenas tardes a todos, mi nombre es Elinor Tales, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Quiero agradecer sobre todo a Andrea esta invitación porque lo que voy a hacer es presentar el proyecto de obras completas de José Hernández que está casi en su etapa de finalización, ya hay dos o tres tomos en papel y bueno, no tenemos mucho tiempo, voy a dividir la exposición en dos líneas, digamos, por un lado voy a explicar cómo se gestó este proyecto desde la Universidad Nacional de La Plata y luego voy a darles una línea de cuál es el contenido. Bueno, todos estamos acá por José Hernández, así que sabemos quién es el autor de ese gran poema nacional que a todos nos embeleza, pero lo que no sabemos es que otra cosa ha escrito, porque increíblemente no están publicadas sus obras completas, un autor que murió en 1886, hace casi 130 años, un poquito más, y nunca fueron publicados todos sus textos reunidos. Tenemos obras completas de Sarmiento, de Albert y bueno, la lista es infinita, ¿no es cierto?, pero de José Hernández no. Entonces, yo trabajé para mi tesis doctoral, fui dirigida por Herida Lois, una filóloga de gran renombre que trabajó acá en la Universidad Nacional de San Martín. Ella es la última editora del Martín Fierro, de la colección Archivos, la edición más completa en donde ella estabiliza bien el texto. Y para mi tesis doctoral yo elegí otro texto de Hernández, que es casi desconocido, pero a lo mejor han oído nombrarlo. Es el ensayo sobre la biografía de un caudillo riojano que se llamó Ángel Vicente Peñalosa, que José Hernández publicó en 1863 en un periodo que él tenía en la ciudad de Paraná. Como yo quería ver ese texto que publicó en 1863 y que republicó en 1875, me aboqué sobre todo a indagar sobre la labor periodística de José Hernández, cuyos textos habían sido publicados solamente en una edición de Beatriz Bosch, que trabajó el Nacional Argentino de la ciudad de Paraná, y en una edición de Walter Rela, que es un uruguayo que publicó los textos que José Hernández publicó en el diario La Patria de Montevideo. El resto de la labor periodística de José Hernández está descansando en las bibliotecas, en las hemerotecas del país. Entonces yo para estudiar cómo había sido publicado este texto, tuve que trabajar haciendo archivo. Entonces me puse a recopilar, a copiar primero a mano, después, estoy hablando hace muchos años, conseguí una notebook y empecé a copiar esos textos. Y cuando terminé mi tesis doctoral, tenía un bagaje documental bastante interesante, lo presenté en el apéndice de la tesis y ahí empezó a moverse el tema en la Universidad Nacional de La Plata, en donde me propusieron encarar este tema de la publicación de las obras completas que finalmente nunca se realizaron. Hubo algunos esbozos de proyectos. Alejandro López Aguido fue un investigador que había intentado armar las obras completas de Hernández, que falleció en un accidente muy joven. Eso quedó trunco. Tulio el Perindongui, que es uno de los grandes biógrafos de Hernández, miró los archivos de Alejandro López Aguido, que se fueron después al Instituto Biroamericano de Berlín, así que no estaba en el país. Igual conseguí una copia. Alejandro López Aguido estuvo compilando el periodismo de Hernández, aunque no estaba todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tuve esta propuesta a la universidad, armamos un grupo de investigación en donde había siete u ocho estudiantes en ese momento, estudiantes de letras. Yo doy clases en la cátedra de Filología Hispánica y eran alumnos de la cátedra que se ofrecieron a colaborar conmigo y a trabajar sobre todo en la hemeroteca de nuestra universidad, que tiene de los 11, 12 textos periodísticos de José Hernández, nuestra biblioteca tiene nueve. O sea que yo, en la medida en que fui buscando los diarios, empecé a observar que la biblioteca nuestra era la más completa, una biblioteca concretamente hernandiana, ¿no es cierto?, la más completa en la labor periodística de José Hernández. Entonces, bueno, nos abocamos sobre todo a eso y una vez que fuimos cerrando todo eso, porque, bueno, la instrucción del estanciero todos ustedes conocen, tiene varias ediciones, el Martín Fierro, por supuesto que también, además para este proyecto la gran asesora editorial es Elida Lois, así que la edición que vamos a publicar del Martín Fierro es una edición con algunas diferencias de la colección de archivos que nos ofreció generosamente. La labor parlamentaria de José Hernández también ustedes la conocen, ya fue publicada en 1947 por una comisión de la legislatura de la Ciudad de La Plata y sobre todo faltaba el tema del periodismo de Hernández, que como ya les dije estaba, bueno, descansando en los anaqueles, en diarios que se están rompiendo, algunos fueron mutilados, como se dice en la jerga, porque había gente, hubo algunos investigadores que consideraron que algún artículo era lindo para llevárselo y lo cortaron, ¿no es cierto?, entonces pasa eso, que cuando no se publica se empieza a tener esos riesgos de que se pierda todo el material. Entonces cuando ya le dimos forma, bueno, empezamos a ver cuáles eran las chances de publicarlo, fue bastante difícil conseguir un editor, tuvimos algún, en un momento un intento de publicarlo con la Biblioteca Nacional que se frustró y finalmente conseguimos el apoyo de la editorial Eduvim de la Universidad Nacional de Villa María de Córdoba. Carlos Gáceres es el editor de Eduvim y él se mostró muy contento con este proyecto, muy interesado, así que, bueno, gracias a esta gestión de Carlos Gáceres las obras completas estarán saliendo en unos meses. Voy ahora a explicarles más o menos en qué consisten las obras completas de José Hernández. Todos decimos, ¿no es cierto?, estamos acá sobre todo por el Martín Fierro, que fue el gran poema nacional, que en realidad eran dos poemas, ¿no es cierto?, un poema de 1872 que sale como el gaucho y otro del 79 que se conoce como La Vuelta a partir de que se hace tan popular y se lee tanto y se compra tanto, ustedes saben que es el primer best-seller de nuestro país, ¿no es cierto?, eso lo mostró bien Elida Lois en su prólogo de la colección de archivos. El gaucho, o sea, la primera parte del poema que todos también conocemos popularmente como La Ida, porque la segunda parte se llama La Vuelta, el gaucho tuvo dos ediciones, desde su primera edición de 1872 hasta 1883, y dos ediciones porque, bueno, la gente lo leía y lo leía y lo pedía y lo pedía y lo pedía, ¿no es cierto?, está esa famosa anécdota muy citada por los críticos de que apareció un papelito de un pedido en una pulpería en donde se pedía yerba, azúcar y 12 Martín Fierros, como si fuese un objeto de necesidad doméstica básica. Entonces, ese gran texto un poco tapó, obliteró, escondió un poco la totalidad de la obra de José Hernández, que tuvo una vida muy compleja como buen nombre del siglo XIX, que fue militar, estuvo en algunas guerras, participando en algunas guerras, y fue periodista, luego fue el poeta, autor del Martín Fierro, y finalmente terminó sus días, digamos, siendo legislador por la provincia de Buenos Aires, diputado y senador. Sobre todo la labor periodística es la que ocupa quizás más lugar en estas obras completas, que tienen siete tomos de más o menos 700 páginas, un poquito más, un poquito menos. El primer tomo arranca con las colaboraciones en lo que se llama el periodismo inicial de José Hernández, lo titula así Beatriz Bosch, una gran investigadora en la obra de Hernández. El periodismo inicial son las colaboraciones que él hace, primero a la Reforma Pacífica, que es un periódico de acá de Buenos Aires, cuando él ya se exilió a Paraná, ustedes saben que él es de los porteños que se exilia a Paraná. Luego en el Nacional Argentino, que es un diario, un pequeño diario que tenía la Confederación, que era un diario considerado un diario oficial de Urquiza, Hernández lo dirige un poco, eso estamos hablando del año 1859, 1860. Después viene una colaboración en el periódico El Litoral de Evaristo Carriego, que es un diario, Carriego es el abuelo del de las misas herejes, del Carriego del que habla Borges, así que fíjense qué interesante la línea, Carriego era un federal así rotundo, y Hernández colabora en el periódico de él, abajo en una situación bastante central, en 1862, en Paraná. Luego en el 63 saca su propio diario, su primer periódico, que se llama El titulo El Argentino, y en este periódico es donde escribe las noticias que van a formar luego el ensayo sobre la vida del Chacho Peñalosa. Estas noticias son, bueno, una tremenda defensa al Chacho Peñalosa, con una gran denuncia al Partido Liberal, y con esa frase de que acusa a Sarmiento como al bárbaro Sarmiento, ¿no es cierto? Todo eso que probablemente hayan escuchado hablar, y que lo termina de definir a él como un opositor a esa línea liberal, que luego después eso un poco se diluye en sus últimos años de diputado y senador por la provincia de Buenos Aires. Entonces en este diario salen los artículos que luego formarán parte de un folleto que publican en el mismo año 63, y luego vienen sus colaboraciones en los diarios El Eco, De Corrientes y La Capital de Rosario, que son del año 68 y 69, artículos muy interesantes porque son justo cuando se está definiendo la presidencia de Sarmiento, así que es muy interesante ver ahí las opiniones que tiene Hernández de Sarmiento, a quien califica como un loco, ¿no es cierto? En eso no es nada original, era el epíteto de Sarmiento, de los opositores a Sarmiento lo tildaban de loco, pero Hernández va un poco más allá y dice que presentar a Sarmiento como presidente era pensar en sentar un tiburón en la silla presidencial, ¿no es cierto? O sea que él se sigue mostrando como un opositor a esa política. Y después viene, eso es en el tomo 1, el tomo 2 del periodismo y el tomo 3, es todo las editoriales que él escribe en su segundo diario propio que se llama El Río de la Plata, allá en Buenos Aires, en plena presidencia sarmientina, porque es del 69 y del 70, en donde él ya está un poco más tranquilo, ¿no es cierto? Un poco más moderado, una prosa menos facciosa, menos federal, ¿no es cierto? Un poco más intentando su prédica siempre, ¿no es cierto? Por la unidad nacional, es una prédica constante del periodismo de Hernández, lograr la unidad nacional y la unión de los hermanos, ¿no es cierto? En este periódico también aparece toda la fundamentación, si se quiere, temática del Martín Fierro. Son los 69, 70, hay que pensar que el gaucho es del 72, entonces toda la temática, como lo dijo la otra expositora, aparece la temática de las levas, la frontera, el indio, ¿no es cierto? Todo lo que después va a aparecer como sustancia estética en el Martín Fierro. Como este diario Hernández ya está más suelto, tiene más experiencia, bueno, sus editoriales son larguísimas, entonces nos ocupan dos tomos, ¿no es cierto? De 700 páginas más o menos cada uno, tomo 2 y tomo 3. El tomo 4, la organización también de los tomos, tiene que ver con la cronología, ¿no es cierto? El tomo 4 es el tomo literario, yo ahí hago, bueno, la edición del ensayo sobre el Chacho Peñalosa, pero pongo la edición de 1875, cuando él republica el texto, porque primero porque ya republiqué, yo ya había publicado la edición del 63 en un pequeño librito con mi tecina de licenciatura del año 2005. Y después, porque, bueno, para ver qué pasa en este texto del 75, en donde hay muchísimas reescrituras, muchas reformulaciones de la obra y un intento por moderar estos exabruptos de su primer periodismo, en donde él era, digamos, un político más faccioso, más pasional. En su reedición del Chacho Peñalosa, bueno, hay reescrituras moderadoras, en el 63 el Chacho era un héroe, ahora es un hombre, ¿no es cierto? Y hay un montón de modificaciones, supresiones, esa invectiva en contra de Sarmiento, al que consideraba el bárbaro Sarmiento, ya no existe en el texto del 75, bueno, es un texto diferente. Este tomo también tiene, por supuesto, el Martín Fierro, como ya les anticipé, con la edición de Lida Lois, el establecimiento del texto que ella hace del gaucho y de la vuelta. Y después pasamos a los tomos 5 y 6, que son los tomos de la labor parlamentaria. Hernández fue diputado y senador desde 1879, el primer tomo del 79 al 81, tres años, y el segundo tomo del 82 al 86. Hernández muere en 86 y deja de ir al Senado hasta muy cerca de su muerte. Bueno, esa es otra de las cosas que estuvimos investigando. Están los diarios de las sesiones en la legislatura de La Plata. Y ahí está, porque la comisión que hizo la edición de sus discursos parlamentarios del 47 tuvo que hacer una selección, porque hay muchas pequeñas intervenciones de Hernández que a lo mejor no entraron en la publicación, porque a lo mejor dice voto positivo o pido un cuarto intermedio, entonces no tenía sentido cargar toda una sesión por una cuestión de limitar la publicación. Estuvimos revisando todo ese material y encontramos, entre otras cosas, esto de la cercanía, que trabajó hasta último momento y que fue uno de los diputados y senadores de mayor presencia. Y a mí eso también, bueno, a los que estamos acá, que nos gusta Hernández, me conmovió mucho, porque uno ve que estuvo muy presente, bueno, en los diarios de sesiones figuran los diputados y los senadores presentes y ausentes, ¿no es cierto? Y además el índice de participación, ¿no es cierto? Él fue un legislador muy participativo. Pedía que expliquen, pedía que aclaren, no entendía, pedía un cuarto intermedio porque quería revisar, quería leer, ¿no es cierto? Es muy, participa muy activamente de las sesiones. Está, por supuesto, acá también la famosa sesión en donde se define la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, que todos ustedes conocen, ¿no es cierto? Cuando él, digamos, se opone a los discursos de Leandro Enalem y, bueno, la posición de Hernández es la que gana, ¿no es cierto? De hecho, la ciudad de Buenos Aires se capitaliza. Y esto también lo relaciona un poco con el tema de la ciudad de La Plata, que después de esto viene la fundación de la ciudad de La Plata, que es de 1882, donde Hernández también participa muy estrechamente. Algunos dicen que él elige el nombre de la ciudad y medio en chiste, medio en serio, se dice que es porque una abuela materna de Hernández se apellida Plata. Así que es una de esas anécdotas que forman parte para los que somos de La Plata también de esta cercanía con Hernández, o que en el asado de la fundación de la ciudad Hernández era el encargado del asado y parece que el asado se abombó, porque era el 19 de noviembre que todo se conoce también esto. Hizo mucho calor, bueno, y parece que no pudieron comer el asado porque se arruinó. Entonces, bueno, todo esto lo que tiene que ver con... Y hay también sesiones en donde se habla, ¿no es cierto?, de la fundación de la ciudad y Hernández participa, cómo había que dividir los terrenos, etc. Entonces esos son los tomos 5 y 6. El último tomo, que es el tomo 7, tiene la instrucción del estanciero, ese texto que Hernández hace, que también todos ustedes deben saber esto, le habían pedido a Hernández, le habían recomendado, y en realidad ya casi había salido como una especie de orden que Hernández viajara a Australia y a Europa para conocer técnicas de agrícolas y ganaderas. Y Hernández, como todos podemos suponer, consideró que eso no era necesario, que él sabiendo lo que se hacía en nuestra tierra, podía escribir un manual, y de hecho de ahí luego publicó el manual de la instrucción del estanciero. Entonces el tomo 7 tiene la instrucción, tiene un breve epistolario, porque no se conserva mucho de las cartas de Hernández, están las cartas a los caudillos, él se vinculó por su línea federal por el lado del padre, se vinculó con Urquiza y con López Jordán, es el caudillo al cual se le adjudica el asesinato de Urquiza, y que le valió a José Hernández el cierre de su diario, del Río de la Plata, porque lo cerró, porque se fue a acompañar a López Jordán a su destierro en Brasil. Entonces están esas cartas, y después hay algunas cartas personales, no muchas, pero hay dos o tres cartas a su esposa Carolina, una a su hija Isabel y otra a su yerno, y después está la bibliografía. Incorporamos acá la bibliografía clásica de Becco y la de Romanos de Tiratel, que son las biografías más conocidas, de 1872 a 1892, y después del 92 al 2000 de Romanos de Tiratel, y para este proyecto hubo dos investigadoras de la universidad, Virginia Fuentes, quien no pudo estar acá presente porque está en una relocalización de su trabajo, se fue a trabajar a Puerto Madryn, y Marina Borrell, son dos investigadoras de la universidad que hicieron la bibliografía actualizada. Así que bueno, con eso se terminan las obras completas, que ya dentro de poco van a salir, yo traje acá algunos folletos, si a alguien le interesa hay que googlear la editorial Eduvim, porque el propósito fundamental del editor de Carlos Bacera es que primero llegue a las bibliotecas del país, y a las instituciones educativas del país. Así que bueno, los invito a que si les interesa lo busquen por internet. Muchas gracias.